Esta lección mostrará por qué la técnica de factorización de Bottomsup realmente funciona. Repasemos primero la técnica de Bottomsup, que es útil cuando se factoriza un trinomio cuando el coeficiente no es igual a 1, por lo que para factorizar 3x al cuadrado menos 10x menos 8 podríamos usar la agrupación o el ensayo y error, pero la técnica de Bottomsup es una buena alternativa para empezar, multiplicamos el coeficiente principal de 3 por el término constante de menos 8, y cambia la expresión a x al cuadrado menos 10x menos 3 veces 8, lo que simplifica a x cuadrado menos 10x menos 24. Este trinomio es mucho más fácil de factorizar porque el coeficiente principal ahora es 1, tendremos dos factores binomiales donde el, los primeros términos de los binomios son x los factores de x al cuadrado los segundos términos serán los factores de menos 24 que se suman a menos 10 que son más 2 y menos 12 nos da un factor de x más 2 y un factor de x menos 12. Ahora recuerda que estos no son los factores de la expresión original, son los factores de x al cuadrado menos 10x menos 24. Y ahora dividimos los términos constantes de los factores binomiales por el coeficiente principal de 3, y simplificamos tanto como sea posible observando el segundo factor 12 dividido por 3 es igual a 4, lo que nos da el factor de x menos 4. Y mirando el primer factor, observe que 2 tercios no simplificó, aquí es de donde la técnica recibe su nombre, movemos el denominador de 3 a la posición del coeficiente de x y escribimos el primer factor como 3x más 2, estos dos factores son los factores de la expresión original con el coeficiente principal de 3. Sigamos y analicemos esto multiplicando los dos binomios, tenemos 3x al cuadrado menos 12x más 2x menos 8, lo que, cuando se simplifica, nos da expresión original, pero de nuevo, la pregunta es por qué funciona realmente, así que volvamos a la expresión original, y esta vez excluyamos 3 de los 3 términos, lo que nos da 3 veces. La cantidad de x al cuadrado menos 10 tercios x menos 8 tercios Ahora queremos factorizar el trinómico dentro del paréntesis, lo cual es mucho más difícil, queremos encontrar dos las fracciones cuando se multiplican nos dan menos 8 tercios, y cuando se suman nos dan menos 10 tercios para ayudarnos a responder esta pregunta. Cambiemos el denominador de menos 8 tercios a novenos multiplicando por 3 tercios. Simplifique, ahora tenemos 3 veces la cantidad de x al cuadrado menos 10 tercios x menos 24 9. Ahora quiero hacer una pausa aquí por un momento, comparemos el trinomio dentro del paréntesis aquí, así que el que está a la izquierda de x al cuadrado menos 10x menos 24. Observe que se ven similares si ignoramos los denominadores del trinomio entre paréntesis. Puede ver x al cuadrado menos 10x menos 24, es que tenemos denominadores en este trinomio y no los tenemos a la izquierda, pero el trinomio de la izquierda nos ayudará a determinar las fracciones que necesitamos. A la derecha recuerda los factores de menos 24 que sumados a menos 10 son más 2 y menos 12. Estos serán los numeradores de las fracciones que buscamos a la derecha. Y nuestros denominadores van a ser 3 porque estamos multiplicando dos fracciones con denominadores de 3, el denominador será 9 y al sumar el denominador será 3, así que, vamos a configurar esto para factorizar, y ahora las dos fracciones que multiplicamos, y que nos dan menos 24 9, y al sumarlas nos dan menos 10 tercios son, 2 tercios y menos 12 tercios al multiplicar obtenemos 24 9 y al sumar obtenemos menos 10 tercios, por lo que tenemos un factor de x más 2 tercios y un factor de x menos 12 tercios. Notan que estos dos binomios son los mismos binomios que teníamos aquí a la izquierda cuando dividimos los términos constantes de los factores entre 3. Esto se simplifica a un factor de x menos 4 y, una vez más, dos tercios no simplifican, pero observe ahora que si distribuimos 3 obtenemos 3x más 2 como el primer factor, así que a la izquierda cuando cogimos este denominador de 3, y lo movimos hacia arriba hasta el coeficiente equivalente a lo de la derecha, donde distribuimos de nuevo en el factor de 3 y, una vez más, tenemos los dos factores de la expresión original. Espero que esto ayude a explicar por qué la técnica de efectos Bottoms Up realmente funciona, gracias por verla. Extranjero